Quiero cantar de mujer y más bonita canción Quiero cantar de mujer y más bonita canción Porque eres todo mi querer, reina de mi corazón Porque eres todo mi querer, reina de mi corazón Porque eres todo mi querer, reina de mi corazón Yo soy de mi querer, reina de mi corazón Mi amor te consagré Mi vida larga, no es verdad azul Mi vida tiene un cielo que me viste con Dios Mi corazón, no soy porque mi querer Yo tengo mi ser, tu Dios, tu mujer Y adoro el corazón de los antroqueos Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor Tuyo, mi corazón, no es 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 María delảng EI, que yo me muevo por tuyo Mi corazon mujer Dios, mi corazón María delảng EI Tuyo Mi corazon mujer Tú no parará como están� bundete Tuiyo Mi corazon mujer La mujer es con el pan María delảng EI Tuiyo Mi corazon mujer Hay que comer lo caliente María delảng EI Tuyo Mi corazon mujer Dios, mi corazón worries María delảng EI Tuiyo Mi corazon mujer Amor oligna que yo me niego por mi Vengo yo de mi corazón Dios mi corazón María neta Mi corazón La mujer es comer pan Hay que comer lo caliente La mujer es comer pan Hay que comer lo caliente La mujer es comer pan Hay que comer lo caliente Bururum barara, comete mi que 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 Oh ¡Gracias! 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 Yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán Soy capitán, soy capitán Pa' callo, pa' callo Para bailar la bomba Para bailar la bomba Para bailar la bomba Ser que se siga Porque seré por mi ser Bamba la bomba 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 A 퇴 fa sindускáticos Gragscombe Bolí, bolí, bolí balancelas Bamba la bomba Bolí, bolí bolí Balancelas Icarimoles Ate no rostrubirá Bolí, 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 balancelas Icarimoles Ate no rostrubirá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!